hola muchachos cómo están estamos trayendo un vídeo para hablar sobre los mapas de tier 17 este es el nuevo contenido que se ha agregado al juego es un punto intermedio entre los jefes normales y los jefes uber y para poder hacer estos mapas tienen que caer los mapas caen a partir de tier 16 y si uno tiene sus cuatro esferas las esferas nos dan un 0.4 por ciento de chance de que caigan los mapas con cuatro esferas eso se multiplica por cuatro parece poco pero en verdad es un buen porcentaje para que te caigan los mapas y ahorita tengo 45 con este mapa de acá 46 mapas de tier 17 estoy siendo uno de mis atlas más unos escarabajos para poder incrementar el drop de en otro vídeo puedo traerles la estrategia que estaba usando para conseguir estos mapas porque están caritos son cada mapa cuesta como unos 80 caos creo este está 65 este está 85 80 así en un promedio de 80 caos por 46 es un montón de plata se puede sacar buena plata vendiendo los o haciéndolos dependiendo de qué cosa quieren hacer entonces estos mapas caen de mapas de tier 17 y al matar a sus jefes nos caen estos splinters o fragmentos cuando juntamos cinco de estos fragmentos podemos ir a un jefe uber acá este fragmento es del jefe uber azul este es del jefe uber rojo este es el uber shaper este es el uber cyrus este es del uber uber elder este es el uber cortex y me falta un fragmento más que es de uber maven tenemos que tener los cinco algunos fragmentos cuestan más baratos que otros este por ejemplo que es del uber uber elder cuesta punto 7 como 70 caos la mitad de un divine todo el set las cinco fragmentos nos costarían como 2.5 diva en si era el uber uber elder y nos tiran drops especiales no entonces hay fragmentos más baratos y fragmentos más caros pues el problema con el tema de los de los mapas de tier 17 primero que nada que no son como un jefe como tal o sea los jefes no tienen modificadores así no más tienen sus mecánicas y si te sabes sus mecánicas basta pero estos de estos mapas tienen modificadores que te dan reflejo te dan varias cosas que uno tiene encuentra en un mapa normal como por ejemplo de abajo que reduce el efecto de nuestras auras un 60 por ciento un 70 por ciento de maximum life como extra energy shield que hace que los enemigos sean muy recios y uno puede rodear esto pero sólo se puede rodear con caos así que si quieres mover los o las opciones de este mapa tienes que tirarle caos hasta que te salga algunas cosas que te agradan o que no te agradan las opciones las tenemos en esta página que se las voy a dejar donde yo estaba jugando con un filtro pero el tema es que no entran todos los modificadores peligrosos los voy a ir leyendo y voy a mencionarles cuáles son los más peligrosos y para que lo tengan en cuenta por ejemplo esto de que los jugadores y sus minions no hacen daño por cada cuatro segundos es una mierda como se llama es bastante jodido porque cada cuatro segundos no puedes hacer daño y eres vulnerable durante ese tiempo que los bichos ganan su máximo de vida como extranjer y sieltas y que los bichos sean muy muy recios a no ser que tengas una bill estúpidamente rota que tenga mucho mucho daño puede hacerte muchos problemas y puede ser medio complicado que los jefes estén posesos también es todo un tema no lo estoy metiendo en este filtro porque ya no entra el texto pero eso también puede ser bastante complicado de todas maneras varias de estas cosas son modificadores que pueden ser jodidos dependiendo de tu build hay algunas cosas que malogran a tu build y otras cosas que no malogran a tu build yo estoy hablando más o menos para el exanguinite mines que es la starter que sacamos para este para el canal para esta liga pero este hay varios otros tipos de modificadores no por ejemplo que los jugadores tiran una mina menos o una trampa menos eso tal vez a ti no te interesa puede ser que no sea peligroso para ti pero por ejemplo tal vez que no puedas tener más totems menos dos al máximo de totems y puede ser peligroso entonces tú puedes quitarlo yo con simplemente ponerlo aquí lo vas agregando al filtro recuerda que no puedes poner todos los modificadores en el filtro porque te ponen rojo esto y básicamente tienes que llegar hasta un máximo de 50 caracteres y eso es todo después de eso que los jefes tengo que los enemigos perdón que tú tengas menos máximo de resistencias y también es una joda porque te hace vulnerable a los golpes de daño elemental que las zonas tienen estatuas que te petrifican te dejan quieto por cuatro segundos y no puedes hacer nada tampoco que los que pierdes tu action speed no perdón que los enemigos no pueden perder su action speed quiere decir que no los puedes congelar aturdir ralentizar y cosas por el estilo a mi build le jode tal vez a la tuya no pero tenga en cuenta eso que no puedes ralentizar los y eso jode bastante que los jugadores pierden regeneración de vida y ender y shield esto es súper jodido creo que para mucha gente porque no puedes curarte hay algunas builds que son inmunes a eso pero eso que los jugadores tienen su action speed reducida cada vez que usas un skill si usas diez veces un skill ya no puedes moverte y te quedas quieto y ya está es una vaina después de eso que maven se está en el mapa maven interfered with players es una joda porque lo que hace es curarlos constantemente a los enemigos así que si no puedes hacer one shot a los bosses en la cosa se pone bien jodida así que te recomiendo que no tengas esto que los jugadores no pueden regenerar vida y mana también eso de otra cosa y aquí hay muchas otras cosas más que pueden ser un poco jodidos hay parches de awake and isolation que son los charcos de cirrus por ahí creo que hay un tema de orbes y así no puedo meter todos los modificadores es un poco jodido porque no entra el máximo de todos estos modificadores así que tienen que tener en cuenta qué cosa pueden y qué cosa no pueden agregar de estos de estos modificadores por eso tuve que quitar este ya que tengo lo copias y tienes un filtro no entonces tú pones tu mapa en un baúl o lo que sea y pones control b chico con lo que copiaste y si tu mapa te muestra que está en gris quiere decir que es peligroso y tendrías que rolearlo hasta que te salga alguna cosa que no sea muy jodido y este alguno que otro de todas maneras tienes que leer para ver que no tengas alguna que otra cosa que pueda ser jodida esto de acá a mí no me fastidia yo creo que estoy bien pero depende de cada build de todas maneras y eso otra cosa que es súper importante y que la mayoría de gente no sabe o no lo toma mucho en cuenta es el atlas uno tiene un generalmente un atlas que lo que hace es tú quieres incrementar en los efectos de los mapas para que a más efecto de mapas más recompensas hay más drop más currens y más cosas mucha gente toma todo este triángulo de arriba cuando uno está farmeando porque esto de acá nos da incremento del efecto de los mapas 2 por ciento incluso yo estoy tomando estos puntos de acá que dan 3 por ciento y así hay un montón de nodos que incrementan los efectos de los mapas o que hacen que aparezcan tipos diferentes tipos de eventos si yo estoy en mi árbol de farmeo de experiencia yo por ejemplo hago que salga avis o que salga este que salga harvest y ese tipo de cosas porque me sirve para poder conseguir más drop o sirve para poder conseguir más experiencia cuál es el problema con eso que estos estos mapas tienen modificadores de mapas y por ejemplo si tienes que regenera 60 por ciento menos de vida o energy shield incrementado por los efectos de aquí tiene 120 por ciento de regeneración menos de energy shield o sea no regeneración en el shell no regeneras vida si los enemigos pegan 100 por ciento más de daño con todo esto pegan 150 por ciento más o 250 por ciento más de daño por los puntos que te estás poniendo del atlas porque todo esto afecta al mapa si este los enemigos te tienen más área 100 por ciento y sus ataques ocupan la mitad de la arena cuando estás peleando contra los jefes e incrementas el efecto de eso y ahora tienen 250 por ciento más de área ocupando de toda la arena así que cada vez que golpeen una cosa que guanchotea no vas a poder salvarte entonces el árbol si es que vas a hacer un mapa de tier 17 es importante la idea básica sería no tengas un árbol o sea tengo un árbol que no tenga puntos pero podemos hacer algo mejor que eso yo tengo un árbol de tier 17 que te lo voy a dejar por si tú lo quieres usar o puedes simplemente usar el que tú quieras y lo que yo hago es tomar un montón de nodos de escarabajos en lugar de incrementos de efecto para que caigan menos escarabajos eso es algo bueno pero también agarro shrines porque los shrines nos potencian mucho incremento el efecto de los shrines y tomo shrines durante todo el mapa y eso me potencia mucho si tienes suerte y te sale un shrine que te da inmunidad a los a los ataques que te duró como un minuto corres hacia el jefe vas lo mata si se acabó o al menos le has bajado una buena cantidad de vida este para poder matarlo otra cosa que también tomo es el tema de sulfito que cuando agarras los tres nodos de sulfito ganas daño ganas aguante ganas velocidad de movimiento agarro los tres nodos de sulfito que salen en el mapa y sale garantizado porque tomado varios puntos de que aparezca el sulfito y siempre sale sulfito en mis mapas y básicamente eso también estoy agarrando esto de aquí que hace que los fantasmas que aparezcan en los mapas ya no pueden poseer a los monstruos sino que te poseen a ti no tanto para que tú esperes a que los fantasmas se metan dentro de ti sino para que ningún fantasma pueda joderte y pueda poseer algún bicho dentro de estos mapas y puede hacerte lo más difícil entonces simplemente es una forma de asegurarte eso por aquí estoy haciendo que la mecánica de la liga porque la mecánica de la liga afecta a los mapas de tier 17 sea más débil o sea los modificadores de que los bichos te pegan más y lo que sea sea más débil con estos puntitos de aquí y eso también te sirve bastante estoy bloqueando un montón de mecánicas de eventos dentro de los mapas básicamente porque no quiero que me salga nada lo que me interesa es ir y matar al jefe esto no es para farmear mapas de tier 17 porque hay métodos de farmear utilizando mapas de tier 17 con builds muy rotas esto es para que tú puedas hacer tu mapa de tier 17 y puedas cumplir con el reto de poder hacerlo y para poder desbloquear el quinto espacio eso se me había olvidado decir que el hacer un mapa de tier 17 desbloquea un quinto espacio en el map device y eso te sirve para que tus farmeos sean mucho más eficientes puedes meter más escarabajos entonces con este árbol puesto yo lo que hago es mandar mi mapa que ya tiene un filtro que me ha asegurado que no tenga algo muy peligroso le pongo uno de estos escarabajos que se llaman scarabs of stability que cuestan como un caos más o menos uno déjenme ver si puedo encontrar uno por uno está como que dos te cuestan por un caos una cosa así 10 de los escarabajos te cuestan 8 caos son baratos y lo que hacen es que te dan chance de que no se consuma un portal entonces tú entras y si mueres tienes la chance de que te quede ese portal que en teoría perdiste y al final tus mapas tienen como que en lugar de cinco portales unos ocho portales o algo por el estilo entonces te permite manquear un poco más cometer errores y es tener más chance de poder hacer estos mapas aparte estoy poniendo un escarabajo de shrines adicional para que hayan dos shrines más para que tengas más chance de encontrarte buffos e ir pudiendo hacer eso yo estoy pagando domination y puedes hacer puedes pagar otra cosa si quieres pero domination también te da más shrines y así yo me aseguro que salga bueno puedes poner influencia azul roja pero yo no te recomiendo que pongas ningún tipo de influencia porque lo que quieres es que haya menos bichos para que puedas llegar tranquilamente sano y salvó hasta el jefe y pelear con él y tener la mayor cantidad de portales para poder pelear con él y matarlo fácil y si no puedes matarlo fácil al menos tengas más intentos al hacerlo entonces esa es básicamente la estrategia el árbol del atlas se las voy a dejar este en la parte de abajo de este vídeo el filtro que he hecho es uno bastante genérico y centrado hacia mi build un poco pero de todas maneras les voy a dejar la página de cómo se hace el filtro y ustedes pueden elegir las cosas no van a poder poner todos los modificadores peligrosos van a tener que elegir qué cosa les conviene y qué cosas no eso lleva a depender mucho de ustedes y ahora vamos a hablar de cada mapa en particular y algunas cosas que deberían tener en cuenta con las mecánicas de estos jefes y es el primer jefe del que vamos a hablar es el de citadel que es de la mecánica de expedición a lo que quiero remarcar es que esta es la versión antes de la versión final acabada de la de la starter del canal y esta de acá no lleva todavía la armadura crafteada y eso y ha sido una pelea tranquila y varios jefes que son un poco más difíciles que otros pero básicamente eso para que vean más o menos como toma de tiempo pelear contra estos jefes teniendo una build buena pero no extremadamente rota no tengo mage blue ni nada por el estilo en estas peleas de aquí esto es básicamente estar cerca de los enemigos te salen como que el jefe principal y aparte de eso te salen unos mini jefes que van saliendo son como 3 mini jefes de expedición y aquí el truco creo yo es estar cerca de los jefes y tratar de no estar parado tanto rato en los rayos si tienen una build que más o menos aguante el daño pueden quedarse relativamente cerca de los jefes y básicamente eso y pueden lanzar ataques no si tienen minions si tienen totems es más fácil porque no tienen que estarse centrando en pegarle a los enemigos simplemente se centran en este en estar esquivando los rayos estos que hacen daño pero creo que hacen muy poco daño no es este súper peligroso que te caiga alguno de estos rayos y tienes que tratar de centrarte en matar a los aliados que te va tirando el jefe de expedition y vuelve a salir el jefe de expedition ahí se puede ver a ese jefe yo les recomendaría que estén cerca de donde está él para que puedan ver sus ataques porque hace ataques frontales tira como que proyectiles ahí pueden ver esos proyectiles y si ustedes están a la espalda del jefe creo que es lo más cómodo para poder pelear contra este tipo de encuentro y básicamente eso si por ahí mueren o algo pueden siempre volver ahí tiene un rayo que tienen que correr hacia su espalda para que el rayo no los toque y estar esperando básicamente a que pues pueda estar vulnerable para poder atacarlos lanza como un charco con manos una cosa así tienen que tener cuidado de eso de no pararse ahí y va a volver a sacar a los este a los aliados estos que tiene y básicamente eso tener que estar peleando contra los aliados tener que estar cuidándose de los charcos y cada vez que sale el jefe principal estar a la espalda de él la mejor parte del tiempo estar cerca también de él es cuestión de maña y un poco de práctica no es increíblemente difícil la pelea está pero tampoco es súper súper fácil depende mucho de cómo van a tener el equipo de cómo tienen roleado el mapa como tienen roleado el mapa hace mucha mucha diferencia puede ser que sea un mapa relativamente fácil o que sea un mapa increíblemente difícil entonces este ahí tienen otra vez el tema del rayo nosotros creo que podemos recibir un golpe de o dos del rayo un par de veces y básicamente con eso estamos y allá va a morir creo que sale como dos o tres veces y está muerto y se acabó aquí estamos en sanctuary donde el jefe es licia acá es como sanctum tenemos que precargar todos nuestros ataques antes de acercarnos a ella y yo estoy tirando todas mis minas todo lo que necesito tirar este de acá este jefe estaba poseso incluso y tienen que ir haciendo de le daño tira ese rayo de viento de lo que sea no me acuerdo que no sé cómo se llama pero lo gira alrededor suyo y lo que tienen que hacer es correr hacia la espalda de licia para que el rayo no los golpee solamente que como el boss estaba posee eso estaba mucho más rápido y básicamente con eso estábamos yo aquí estaba esperando que se acabe la fase de la de esos de esos rayos como naranjas que salen pero no se acaba con el tiempo lo que tienen que hacer es matar al este tienen que matar al enemigo que sale o al aliado que sale de licia acá estaba tratando de buscar otro shine para ver si podía entrar con un shine y poder hacerlo mejor acá simplemente me di cuenta que tengo que matar al aliado que sale si no lo matan no se acaba la fase de esos rayos naranjas que están saliendo así que tengan cuidado con eso de ahí una vez que ya sale eso tiene estas runas rojas tienen que no pararse en ellas tiene unas cuchillas esas cuchillas traten de no tocarlas porque si las tocan les va este les va a hacer mucho mucho daño y básicamente el resto es pegarle lo más que puedan y básicamente con eso están licia es relativamente difícil dependiendo de los modificadores a cambio mamé y mandé al jefe poseso pero fuera de eso no es tan tan difícil aquí estamos en abomination acá nos encontramos a tres jefes del acto 9 creo que son que te salen chabrón doedre y otra magia me olvides sus nombres y traten de matar porque salen los tres y hay que matarlos a los tres traten de matar primero a los a los flaquitos a doedre déjenla para el final porque cuando uno mata a uno de estos jefes se vuelve como fantasma y empieza a atacar en el fondo entonces yo les recomendaría que se centren en matar y ahí se murió doedre se volvió fantasma y ahí recién estoy matando a creo que chabrón fue este traten de matar a todos menos a doedre que es el la bruja que se vuelve gordita esa dejan para el final y si no pueden coordinar simplemente maten lo que puedan lo más rápido posible cuando matan a estos tres bichos y sale finalmente la combinación de los tres y tienen que pelear contra esto no es tan difícil la verdad puede ser que los maten esos discos de daño de caos o los proyectiles que salen de abajo tienen que tener cuidado con eso tienen que tener buena resistencia al caos y todo ese tipo de cosas pero ahí se murió esta combinación de los tres bichos recuerden el orden en donde matan a los jefes si pueden hacerlo dejen a doedre para el final después de que ya sale el jefe no es tan difícil como tal esta de acá es catarina y este es el mapa de seguridad si no es que es el más difícil es uno de los más difíciles es una joda con este bicho siempre morí cada vez que peleaba contra catarina catarina sigue la misma mecánica de catarina solo que aparte de eso invoca a los jefes de avis te pone estos rayos verdes que salen alrededor del mapa tienes que no pararte en ellos hay estas cráneos de acá ven estos cráneos que están como estacas de calaveras en el suelo tienen que pisar los todos porque si no los pisan después se van a convertir en una especie de esqueletos andantes que se arrastran y con los persiguen y cuando los persiguen detonan y hacen un montón de daño así que cuando vean los esqueletos o los cráneos en el suelo pisen los todos sin miedo este para que no los maten ahí a mí me faltó terminar de pisar algunos creo y algunos se convierten y me persiguen catarina ahí tiene fases en donde está invulnerable traten de no pararse en donde esté el daño de caos saca a los bichos de avis ahí están las que los esqueletos persiguiéndome y explotan no sé si se llega a apreciar están como que arrastrándose en el suelo y cuando me tocan me matan así que tengan en cuenta eso este catarina convoca a tres jefes de avis van a tener que matar a esos tres jefes de avis todas las veces tienen que tener cuidado de no estar parados en los rayitos estos los proyectiles de los jefes de avis pegan súper duro si no tienen resistencia al caos capiada más todavía así que tengan en cuenta eso traten de estar cerca de catarina todo el tiempo y atacar al jefe este de avis que va haciendo daño si ven esos proyectiles aléjense creo que este mapa lo mandé con incris a aria entonces a pesar de que me alejé el la explosión me llegó muchísimo más lejos y básicamente eso está creo yo personalmente que es la pelea como que más jodida de todos los de todos los jefes de tier 5 de tier 17 y eso pero como tenemos esta cosa de los portales que no se gastan tanto ayuda bastante aparte ahí tengo el bufo de del sulfito que también me ayuda y básicamente eso ir aprendiendo la mecánica también toma tiempo tienen que ir haciendo esto varias varias veces esta fue como que la la vez que más intenté los jefes básicamente para grabarlo para la guía y todo lo demás de todas maneras no planeo hacer una versión editada en donde siempre me salga bien o lo que sea creo que es bueno mostrarles este tipo de cosas pueden ver ese charco verde que está en el suelo esa cosa es daño degenerativo así que tienen que tener cuidado de no pararse en él estaba tratando de alejarme y viendo por dónde estaban los cráneos que estaban en el suelo para poder pisarlos pero me acerqué al rayo no estaba parado en el rayo verde pero como tienen no sé si es más área de efecto simplemente lag estaba no me di cuenta y simplemente ahí estaban ahí pueden ver las calaveras que no terminé de pisar y que se activan y van hacia donde estoy yo y básicamente eso me mata después de eso aquí no me acuerdo cuántos portales gasté y no sé si llegué a gastar casi todos los portales pero básicamente con eso estaba ahí tiene algunas minas para regenerar vida porque tenemos esto de que nos genera vida cuando tiramos minas ahí creo que de nuevo las calacas que quedan en el suelo igual te van a perseguir así que es súper importante que pisen todos los cráneos y todas esas cosas que están en el suelo para que se les haga mucho más cómodo ahí vuelve a sacar a otro de los avis y ahí tienen que tener cuidado de dónde están parados porque mientras está atacando el bicho de los avis este también catarín está haciendo sus propios ataques ahí creo que le quedaba un poquito de vida pero igual por querer matarlo no me fijé qué cosa había en la arena y creo que ahí todavía me queda un portal más que gasto y eso no me creo que el mayor error mío fue aquí meterle área al mapa o sea en crisis área porque como les digo hace que el área no en la zona donde uno pelea no es tan grande y este y el pelear contra estos bichos es una joda no hay se muere por tercera vez el tercer bicho de avis hay catarina sigue haciendo lo suyo recuerden la el charco ahí estaban los cráneos pero yo no quise pisarlo porque le quedaba poca vida catarina dije lo va a matar de una buena vez antes de que pase cualquier cosa y ya está y como pueden ver es un cáncer la pelea contra catarina pero de que se muere se muere es este es relativamente factible hacerlo más aún con la ayuda de los portales aquí finalmente estamos contra el jefe de fortes que yo creo que es uno de los jefes más fáciles generalmente cuando carries hago este tipo de mapas acá voy a invitar a cuatro personas más para que este para pelear contra el jefe de fortes tiene estos rayos láser que deben no pararse en ellos básicamente que traten de pararse en los espacios libres también gira empieza a girar el jefe y tira como que unos conos de daño de rayo no sé no se dejen tocar por esos conos si los toca les va a ser algo de daño pero tampoco es súper súper fuerte depende siempre los modificadores cada cierto rato también saca como una especie de esfera roja que crece y explota no sé si se llega a apreciar ahí muy bien pero básicamente es eso también tira estas esferitas que se mueven de derecha a izquierda y básicamente con eso están y ahí me morí porque creo que habían modificadores de corrupted loot hay unas cuchillas que tiran corrupted loot este que también te matan pero igual habían varios portales por el tema de los escarabajos de los escarabajos de portales y ya está y básicamente es eso entonces esta cosa de acá es relativamente sencillo simplemente no se paren en los rayos son relativamente fáciles de ver pónganse en los espacios libres cuando gira la cosa esa este muévanse junto con el jefe para que no los vaya tocando con los conos de daño rojo hay una bola roja que carga aléjense de esa bola roja que carga en la arena y hay una parte en la que tira 33 bolitas de cada lado y se cruzan entre ellas simplemente no se alejen no se acerquen a eso y yo creo que este es el jefe más fácil como les digo este es el que yo elijo para hacer este carries o sea para que de otras personas también se lleven su espacio del quinto del quinto espacio en el map device y este y con eso más o menos estoy y eso básicamente sería todo muchachos ojalá espero haber cubierto la mayoría de las dudas o las cosas que puedan haber necesitado saber para hacer estos mapas si tienen alguna duda o alguna pregunta por favor me la hacen saber ahora que la build yo estoy llevando el mage blood y todo lo demás porque después de que sacamos la versión final ya no había motivo para mantenernos en un este limitarnos con el tema del presupuesto y todo lo demás la vida está muchísimo más sólida y podemos hacer estos mapas mucho más fáciles pero de todas maneras si uno rolea mal estos mapas los mapas se pueden hacer infumables y no importa qué tan buen equipo tengas tienes que saber cómo funciona tu build en nuestro caso no poder congelar no poder ralentizar el tema de los elements el reducción de críticos y todo ese tipo de cosas joden específicamente a nuestra build pero este va a depender de build en build qué cosa mal lograría este el mapa para ustedes y esas cosas que mencioné también al comienzo y nada si tienen alguna duda o alguna pregunta por favor háganla voy a tratar de contestarles en la medida de lo posible un abrazo para todos muchachos nos estamos viendo en un próximo vídeo cuídense chao chao y y y y y y y y y